Cosas de oficina que sabes manejar Engrafadora Pluma Tijera El agua fría y caliente Si sabes el aparatito No lo sabes usar Un refri y arriba el garrafón Ah, la cafetera Cafetera, ya ves que siempre te piden café Ah, tráigame un café caliente Porque eso es lo más indicado En una oficina En la mañana, al ayudante Tráigame un café Y que lo haga bien Que sepas bien la cafetera ¿Era que sí? Y a gente, tienes que llevarle un café Y luego, a ver